En un momento te pones a pensar, ¿por qué estoy en este equipo? ¿Por qué soy un integrante más de este equipo y no soy quien dirige a este equipo? Entonces te das cuenta que no estás a la altura. Necesitas prepararte más. No solo ganas más, ganas más porque puedes solucionar más problemas. Otras puertas se abren porque tienes más conocimientos. Otras puertas que no sabías que se podían abrir. Menos del 1% en México llegan al doctorado. Imagínate cuántas oportunidades hay. Estuve googleando a algunos profesores y me di cuenta de que cada uno de ellos es un mundo de investigaciones, reconocimientos, intervenciones y su impacto es impresionante. Por ejemplo, a mí mi asesora de tesis me ha inspirado muchísimo. Y como ella, aquí encontrarás a más de 45 doctores que pertenecen al SNI. Estudié mi licenciatura con beca. Estudié mi maestría con beca. Estudié el doctorado con beca con ACIT. Ahora estoy preparado para devolver al mundo lo que recibí. Y espero dar mucho más. Durante la maestría desarrollé un taller para los estudiantes de preparatoria para que sean conscientes acerca de la violencia, la desigualdad, la pobreza, la solidaridad. Lo implementé dentro de mi trabajo y no solo eso, también fue mi proyecto de titulación. Ahora mi diagnóstico es mucho más preciso. Puedo darle a mis pacientes un tratamiento adecuado a sus necesidades y, sobre todo, mejorar su salud. Soy el primer maestro de ingeniería biomédica en Villermosa, Tabasco. Ahora estoy seguro que la ingeniería es importante para preservar la vida humana. Me hizo valorar a cada persona. Me hizo valorar la vida. Conocí Rusia, conocí a gente de muchos lugares como China, India, Mongolia. Descubrí que hay muchas formas de poder solucionar problemas. Y en una empresa metalúrgica rusa apliqué un estudio que era parte de mi tesis en inglés. Mi grupo de trabajo en el doctorado es genial. Conoces personas con las que puedes compartir inquietudes similares a ti o no. Se genera una red que te acompañará siempre. Disfruto mucho las discusiones, los diálogos y, sobre todo, generar soluciones creativas. Trabajamos los ejercicios sobre casos. Casos de éxito y casos que terminaron en fracaso. El debate es cómo resolverlo. Y es ahí donde aprendes. Me parece muy importante porque así lo puedes utilizar en tu trabajo al día siguiente de tu clase. Claro, es difícil, es exigente. Pero te abre el panorama y te das cuenta que no solamente hay un camino. Solo es buscar las investigaciones para que te des cuenta quiénes te van a dar clases. ¿Con quién vas a compartir el aula? Encontrarás investigaciones en ciencias sociales, artes y humanidades, ciencias de la salud, ciencias biológicas, en ingenierías y negocios. Te muestra un camino mucho más específico que en la licenciatura no obtienes. Y claro, también mejoras tu nivel económico. Luego de todo lo aprendido de todas las materias, hubo una que cambió mi forma de ver el mundo. Y con una pregunta muy sencilla, ¿y todo esto para qué me sirve? Finalmente me cayó el 20. Todo lo aprendido sirve para mejorar la vida de los demás, para construir sociedades más justas. Nunca dejaré de mirar a las personas que me rodean. Ya no seré indiferente. La esencia de un doctorado es la creación del conocimiento. Me aporte al mundo un modelo de recuperación de clientes luego de fallas en el servicio. Si pude terminar mi doctorado con honores, puedo alcanzar lo que sea. ¡Gracias!